A untárselo No, al equipo como tal No, toca echarle más La idea es que en el video quede cuando usted le echa el equipo directamente del frasco Ya Por eso vuelva a aplicar Así pero directo No, no, no Listo Ah vale entonces El carnel No lo deje tan afuera No lo deje tan afuera